... Abraham Pozo, el bravo de la película En realidad es el cajón Hablando de la ruta del cajón que va a estar también Abraham y todos te cuento que se hace un festival internacional de cajón en Lima, ¿no? donde me acaban de nombrar bueno, es del tercer año ya como director de la sede en Argentina, se hace en Italia, en Brasil en España, Estados Unidos esto va a ser este sábado después de dos meses de taller gratuito auspiciado por la embajada y por Arjen Perú un pudier que nos dio toda la mano, toda la onda para poder lograr esto este sábado en Carranza, 1969 en El Empujón a las dos de la tarde y media están invitados todos, totalmente gratis entrada libre a hacer la cajoneada ¿no? homenajeando al cajón peruano este sábado, ¿no? y va a ser más o menos de dos de la tarde y media a ocho de la noche por favor, todas las personas que tengan cajón Dina, por favor, avisa a toda la gente de Quilombo todos los que tengan cajón en mano que vayan allá y si el que no sabe tocar va a aprender chévere lo vamos a escuchar acá y también el día 11 en 36 Vilares en la Unión de Mayo ahora el señor Andrés Mandro va a hacer una décima al negro peruano sí, vamos a hacer una décima un clásico del maestro Nicomé de Santa Cruz que tiene que ver con cómo aparecen o cómo aparece los africanos y los afroescendientes en el Perú un clásico del maestro Nicomé de Santa Cruz ritmo de la esclavitud contra amarguras y penas contra azotes y cadenas ritmos negros del Perú y dice así del África llegó mi abuela vestida de caracoles la trajeron los españoles en un barco carabela la marcaron con candela la carimba fue su cruz y en América del Sur al golpe de sus dolores vieron los negros tambores ritmo del esclavitud por una moneda sola por una moneda sola la revendieron en Lima quien haciende la molina sirve a la gente española con otros negros de Angola ganaron por su faena mosquitos para su pena para dormir duro suelo y la dita de consuelo contra amarguras y penas negro tiene que ser en la plantación de caña nació el triste socavón y en el trapiche de ron el negro cantó la saña el machete y la guadaña curtió sus manos morenas y los indios con su jena y el negro con tamborete cantaron su triste suerte al compás de la cadena negro tienes que ser murieron los negros viejos pero entre la calle seca se escucha la zamacueca y el panalillo muy lejos y se escucha los festejos que cantó en su juventud de cañete a tu buclu de chancaya a mozambique suenan con claros repiques ritmos negros del Perú cuarte las palmas va a bailar con el ritmo de un tambor negro tiene que ser con el sentir del corazón negro tiene que ser va a bailar con el ritmo de un tambor negro tiene que ser con la tumbadora, el bombo y el cajón negro tiene que ser a bailar con el ritmo de un tambor negro tiene que ser negro, negro, negro tienes que ser negro tiene que ser a bailar con el ritmo de un tambor negro tienes que ser ajá ¡Ajúlame! 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 ¡Ajúlame!